Y así, 21 de enero y a las 6, en placería. Sí, y vamos a aprender y ver qué es el mundo. También vamos a hablar sobre alcanzar sus metas en la vida. Queremos que sepan que todo es posible. Aquí en la fundación, tendrán, ah, qué bien. ¿Qué es la? ¿Qué es la? ¿Doctora? ¿Cuál es el nombre? Gloria. Gloria. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.